¡Suscríbete al canal! Yo creo que en un stream tú contaste algo sobre que ellos se fueron a un partido Y tú te quedaste en el hotel cuando fueron juntos a Colombia No recuerdo muy bien si así fue lo que contaste Pero si fue algo parecido Creo todos tenemos una idea de qué fue lo que hizo Más sabiendo que en este mismo vídeo dijo que se quiere casar contigo ¡Muchas gracias, Natianos! ¡Oh, my God! ¿Cómo se pasan de pendeja? Todo es igual, este cachó, güey, ¿me cachó? Tal vez nos unen Pobre Rocío, aparte ya ve todos los vídeos, chat Se la mega papiaron A ver, algo que creo que Mau no explicó en la intro Gracias por los cinco meses En este vídeo, bueno, en esta reacción Quiero desmentir algunas cosas Quiero también aclarar otras cosas Y también responder a varias críticas Una de las críticas fue ¡Pero por qué vergas censuran las preguntas! ¿Por qué, güey? ¿Por qué censuran las preguntas? Ok, mirad Lo que pasaba Es que Básicamente No sé si sabéis que hay preguntas Que básicamente Explican la respuesta ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea, por ejemplo Si yo te digo ¡Es cierto que te gusta María, la de tu clase! Y tú dices No, no quiero responder ¿Eso qué te da a entender? ¿No? O sea, si no quieres responder Es que lo hace muy obvia la respuesta Entonces, por eso hay un punto En el vídeo en el que yo digo Ok Chicos Si alguien no quiere que se sepa cuál es la pregunta Porque la pregunta Describe la respuesta O lo hace muy obvio Pues lo censuramos también Y pierdes Y comes la papa ¿No? Leid los tiene en las palmas de sus manos Ya no mientas Güey merecen la verdad De esta autoconspiración Cabra, cabra, cabra ¿Crees que nosotros creamos esto Solo para que vosotros Os volvieseis locos con teorías? De esta forma Yo podría hacer este stream El día de hoy Con muchos viewers Más de lo habitual Alargar la reacción De 28 minutos Lo máximo posible Y dejar a la gente Con aún más preguntas No, no haría eso Yo no haría algo así Ok, 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 ok Continuemos Ok, bueno amigos El día de hoy Creo que ya vieron una introducción De que va el vídeo Pero el día de hoy Vamos a girar la botella dos veces Para saber quién le pregunta a quién Van a ser preguntas muy directas Y muy personales Pero preguntas cabronas No mamadas Y los eliminados Coman una Chat, he de decir Y he de dejar en claro Que Ninguna de las preguntas Que se hicieron Son Termina carreras Por así decirlo ¿Vale? O sea Tened en cuenta Que al final del día Nosotros somos amigos Y pues Obviamente No nos haríamos Preguntas así Por muchas razones Uno Porque No querríamos Que se acaben Estas carreras Otra Porque hay mucha gente Que forma parte De estas grabaciones O sea No solo somos nosotros Cuatro en el set Como ya sabréis Sofi Solo está en los sets Están los de Los que graban El productor O sea Hay mucha gente Ahí escuchando todo Gracias Gracias La tianos Una papita De las papitas Más Tranquilos Tranquilos Ahora explicamos Dios Ahí va la primera A ver Dios si me escoge A mí es que sí Si Dios me escoge A mí es porque soy Chat Mi deber en este vídeo En esta reacción Es limpiar mi imagen Y la de Sofi Es asegurarse De que se mantenga Enterrada La verga Ok Solo voy a decir eso Sofi ya lo ha llegado A decir Pero O sea Ahora lo explico Ahora lo explico Tranquilos Pulo Pulo no pregunta Ah ya Chat Mirad El rollo El rollo está En que Ah No esperad Quiero ver el vídeo En el momento que toque Lo respondo Ah La giraste bien fuerte Si no mames Va a estar media hora girando No es pinche Beyblade Wey No la chinges Otra vez Pulo A ti Mau No mames La Uy Le tocó al Miau Ok Pues dale Pulo Pregunta Primera pregunta Ah esta está Esta está leve Pero está para empezar Picantona Ok Que me elimine la primera Ok Boys nata me quiere coger la pierna de nuevo No sé por qué Toda la comunidad La teana está con Sofi Corre La te eres un feo Hermano te llamas Luis de shit 69 Ya 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 Estoy nervioso Estoy sudando Estoy sudando de la emoción De este vídeo No mames A ver Puta madre Streamer que te caiga mal de lata O youtuber Y no se va a decir Es que todos me caen bien Nadie es lo suficientemente importante para caerme mal Puto alucín Responde Responde Entiendes el puto juego Sería Ricky Limón Yo creo que sería Pero por el Los La edición Claro que él se ve que es Que suerte que editaron este vídeo bien Porque Real Cada vez Cada vez que se le hacía una pregunta A Mau O a Publo Neta chat Neta Se tardaban Putos 50 minutos En responder a la verga Los voy a exponer aquí en vivo Y en directo 50 putos minutos Para cada mini pregunta Pendeja Dios Dios Y lo peor de todo chat Lo peor de todo Es que Mau Era el que más Mami mami Hay que hacer este vídeo Neta Neta hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Y luego ¿Quién te gusta? Pues Es que son muchas Es que No sabría responder Porque Es que todas Todas Una Wey Dios Le tocó a Mau Le tocó a Mau preguntarnos ¿Qué? ¿Preguntas? Quierenla bien leve Quierenla muy suave No mames hermano No mames hermano No mames hermano A Publo A matar al Publo Pero si le puse la sonrisa Mira mi sonrisa en la cara Yo quiero ser un villano En una novela Ese es mi sueño Dime tres streamers Que te cogerías No mames Yo te pregunté ¿Quién te caía más? ¿Quién penetrarías? Ahí siento que la cagó Mau Porque A ver Se la dejó muy fácil Para que escapase Y dijese De que Asian Bunny Amorant Y cualquier otra vieja O sea Que tres streamers Que de por sí Se dedican a Sacarse el culo Y rebotar las tetas O sea Literal estaba Easy Money Si hubiera hecho The Latam Ahí si habría estado cabrón Aparte tres No mames Si está bien cabrón Lo que con la boca Se dice Con el culo Se sostiene Si dices un vato Y uno lo ves Te lo coges Venga Es que no conozco Muchos streamers Pero Hijos de puta Soy bien shy Josué Fea Gracias por la sub Thank you baby Tenme un segundo Porque si está complicado A ver Hijos No mames Vete a la verga Uy espérate Ya sé a quien Ok Pokimane ¿Cuál es la que se parece A Pokimane? Nah güey Este güey ya está diciendo A ver otra pues A ver Hay streamers Que literalmente Solo streamean Para que te las Están escogiendo Dios mío ¿Por qué no hiciste Oquitos a la Molly Una vez? Con Bijin Se pasó de verga O sea Cuquearías a Auro ¿Y esa Hoxie referencia? Papá No pasa nada Y A ver Ay ¿Cuál es la streamer Que No espérate Alinity Es la que aventó Su gato ¿No? Ah sí Alinity Alinity Pokimane Siento que Siento que dijo Por decir así Por tirar algo Tú dijiste Ricky Limón Por sus edits Güey Sí Ninguno Sí Puto mao ¿Cómo se mama? Ah Sí me cago en este video Que todo el rato Como que le decía Pulo eso Y luego cuando él Le tocaba responder Era peor de tibio Peor Par de putos Güey Qué putos Qué puto mao Ok entonces Uriel Le pregunto Llama Más Pregunta Late por favor Esto está bueno Güey espere Si me Puta mierda Sí Late No Si le tocó A Lalo Sí A Lalo A ver No 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 Pero Solo la han girado una vez Esa es tú 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 Preguntas Espérate Espérate Nadie ponga sus pies en la mesa Porque luego lo desnivela Nadie más está poniendo Yo siento que la mesa estaba mal Porque a mí me cayó para hacer la pregunta Como Seis veces seguidas Hacia el final del juego Vais a ver Yo le hago preguntas Luisín fielardo Retraidor Adulteriño Shut up Shut up Man Shut up Shut up ¿Sabéis qué chicos? Os voy a contar el secreto Os voy a contar el secreto Para que veáis la pendejada que es Güey Es lo que querríais escuchar Voy a seguir sin contarlo Hijos de puta Voy a seguir sin contarlo Pendejos A la verga Ya veréis Es que No lo sé No lo digas ¿A ti? Espérate 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 No mames Espérate Uriel Uriel Sí ¿Cómo funciona? El chingue Fatima Gracias por dos mesardos Thank you Mira en el primer round Solo hazlo Ok Mira es tranqui Dime todas las drogas Que has probado en tu vida Ok ¿Sabes qué hubiera sido más difícil? Dime cuáles no Estoy reformado Ya no me meto nada Porque ahora Chat fuera de mames Y me arrepentí de hacer esta pregunta Muchas gracias Yo Yuta madre con No me aguanto ni cuatro días La chingadera esa De la peluche Sin que se le soltara Una parte de los anteojos Del peluche Afortunadamente Mi mamá me enseñó a coser Y lo logré arreglar Muy meticulosamente Pero no me imagino A un cabrón Que no sepa Cómo arreglarlo Como se sentiría ¿Qué mierda le hiciste Cabrón? Literal Uriel Le ha metido Las mayores Putas Verguizas Del mundo A mi peluche Y nunca se le soltó nada Tremendo folladón Le daba Pues sí ¿no? Soy un hombre de Dios Pero en su tiempo Me di Una vez fue cristal Pero por accidente ¿Por accidente? Me arrepentí Chat Porque me acordé De la vez Que Uriel Dijo en un vídeo Que fumaba O que Que a Pulo Se le escapó Que Uriel fumaba Y ya de ahí Empezaron todos De que No mames El Uriel Ya se acabó Se acabó El Uriel No mames Es un drogadicto Y ya valió verga Y no sé qué Como que le hicieron Mucha la mamada Y yo creí que iba a decir De que Ah marihuana Y coca una vez O algo así Cabrón Tengo como 80 drogas Como dice Pulo Que está jodido De dólares Y ahí trae Unos tenis LV Hey man La vida La vida es así Chat La vida es así Y se le dijo a Pulo Se le dijo Ahorra Save money Ahorra Porque Los futbolistas Así les pasa Los que ganan la lotería Así les pasa Wey Así pasa Pero chat Hay veces que tienes que aprender A los vergazos Y a Pulo Pues le está tocando Aprender a los vergazos Ni modo No mames Que se chingó Todo su dinero FF papá Pornis Es hora de reunirnos ¿Qué dices? Pero mira esa nariz Cabrón Sheesh Guardó su dinero En su mochila Puto mierda Me caí encima del cristal Entre gentrificador O infiel U obeso Como quieres que te llamen Ya valió verga ¿No? Es que me vendieron Una mamá Que me dijeron Que era no sé qué Y lo Ah perdón carnal Creo que era cristal Y bueno Fue accidente El cristal En una fiesta Pues cocaína El lsd Demete Demete pero lo fumé mal Y lo puse en la bong Que pendejo ¿Qué estás? Pues nota Como clonazepam Xanax UAB overhead Chocó con hongos Se mamó el editor Poniendo esa pendeja Ya 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 Me arrepiento de haber preguntado Si no tienes diagnosticada depresión Sí Es que me juntaba con unos compas Y uno me dio así De hecho se censuró una Pero él dijo también Painkillers Que son como Antidolor No sé cómo se dice en español Painkillers Pero por eso luego Pablo dice Ah pero eso es lo que se toman Los luchadores y no sé qué Es que es mamá Se la chingan los luchadores Eso Analgésicos Pero eso se cortó No sé por qué se cortó De tranquilos Morfín Veneno de rata Rai Contigo ya mataron a mi héroe Yo voy a ver quién empieza Sí No, él no Chato Aparte No sé Siento que Después de eso Como que sí me mal viajaría A ver la reacción De Del Juan O de Vicky Palam De personas así De que bien Inocentes Reaccionando a este puto video Y viendo que el Uriel Dios A la verga Yo ¿A quién mato? Puta madre A él Bien despacio Yo fui tranquilo A él A él No 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 Estuve desde las 6 de la mañana Yo me despierto ¿Cómo mataré al Uriel? ¿Quieres que mate el video O quieres durarte? No Que dure Que dure Que dure Que dure Que tan real Es que le pagabas A un editor de videos Con cajas de stream Loops y cosas así Ok Eso Peladísimo A ningún editor Le he pagado con cajas A los moderadores A mis moderadores De stream Sí Pero ya les dije Que les voy a pagar Pobre Uriel Chas Siento que Fuera de mame Siento que él es el que más quemado Salido de este puto video No No, ya me acordé Una vez un editor Sí Le di dinero Y me dijo Oye ¿Me puedes agregar unas cajas? Y yo Ah va Porque sonreí como el viaje de late Shut up Dios Nunca le he pagado a editores con cajas O sea, está bien descarado Eso No mames Y por el amor de Dios No vayan a pensar mal Sí No vayan a pensar mal Del hijo de puta Que se ha metido 40 drogas Lalo Yo No No Uriel Poblo 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 pregunta No muy fuerte Güey Ay a la verga ¿A ti? ¿Poblo? A ti A mí A ti Poblo le pregunta Chílatelo güey Por lo que te hizo Fóllatelo Fóllatelo No mames Pues también le voy a decir No pues este Y Shambón Este Amurán No yo ya vengo leso Este Esa era la fácil La streamer de Latam Que se te haga Más guapa Es que yo creo que si hay muchas Están muy guapas Pero solo una Ay Dios No Me desesperó Mau Con este video Tanto como Uriel En el puto video Que no quería subir Más de tres escalones Y ya le daba miedo A las alturas Dios Puede destacar Entre varias Mauricio Para ti Es que si lo dices Se le cagan las demás Todas las mujeres Tienen lo suyo Di una Di una De Latam Sí Estúpido La verga Puto mamón Es que está cabrón Güey Mira como yo puedo decir Cry es el hombre más guapo Que he visto en mi vida Facts Sí Tú puedes decir Esta streamer No O sea es que yo podría decirte cinco Güey Pero no sabría decir una Pues di la que De esas cinco Vamos a decir Que nuestra amiga Ren Rice Es la más guapa Es guapa Ren Rice Oh No Yo pregunto Yo Yo pregunto Si el Uriel El Uriel Yo Si ¿Cómo le preguntas? Si el Uriel pregunta Porque si cayó de su ladillo Eduardo Si no Si sería Latte Lo último Ok Sin matar Sin matar Tranqui ¿Cuánto te mide? Ya nos dijo Güey Pero el público No sabe Ok Aquí Aquí ocurrió algo Ok Fue más o menos denso ¿Vale? Esta fue su segunda pregunta Lo que pasa Es que la primera pregunta Hacia mí Y me hizo una pregunta Sobre mi padre Bastante densa Y O sea Por mí Yo estaba bien Yo le iba a responder Pero Los demás dijeron No te mames cabrón Estás pendejo Resetea Y me hizo esa otra pregunta Entonces esto Era como una segunda opción Pero A mí Real Real No me habría importado Decirlo Porque Para mí eso no es algo Tan sensible O sea No es un tema sensible Pero asumo que Quizás ellos lo vieron Como algo muy heavy ¿No? Y quizás O sea Como que no habría hecho Dilo güey No, no No quiero decir tampoco Haced más teorías Ok Mirad Y se la saco Lo he sacado Lo he hecho con el iPhone Lo he hecho con el iPhone El iPhone mini Steam sangre Acaba siendo En centímetros Dieciocho Nomás Tu pellejo Mide de que siete El Uriel es cinco Cinco de pito Y diez de pellejo Yo se la he visto Uriel Yo se la he visto Uriel La tiene como ancla Como el brazo Como el brazo de Popeye Cuando viene el cío Se le para y se le mete Es que A ver chat Desafortunadamente Todos en un momento u otro Hemos tenido que verle La verga al Uriel Y Sí O sea Está como Doblada Pero no hacia Izquierda o derecha Sino como hacia arriba De verdad Está gufia El culo de un escorpión Simón Y la chupaste Chat Os juro que ese cabrón Está bien orgulloso De su verga Y eso que hace varios años Que ya no la enseña Pero antes era de que ¿No has visto mi verga? Y creo que se la mandó A Abraham Bass Una vez sin querer Y desde ahí ya le valió verga No sé qué pasó Es un lore así Es hora de matarlos Tú Yo Tú Le callaron No mames No mames ¿A mí mismo? No, espérate Pues a Lalo, ¿no? Sí Digamos que están Ya de adelante Mátalo, ya Mátalo a la verga No No, ya Güey Como fuiste el último Que se inundó a la OneCoin Pues yo creo que te vas a hacer El primero en salirte De este video No, no, no No, aguántale Aguántale No Yo tengo unas preguntas Yo tengo unas preguntas Putos mierdas Ok, chat Es que ya Previo a entrar Tanto Uriel Como yo Sabíamos que nos iban a sacar A la verga A ver He de decir que Mau se mamó También Porque Dijo Solo él y yo Sabemos que es Pero realmente Todos ya sabían Solo que lo que no sabían Es que yo no quiero Que eso sea público Digamos ¿No? Y creo que Mau es el único Que sabía que yo no quiero Que eso sea público Pero Yo sabía que él iba a decir eso Eh Viaje de él Ahora lo cuento Ahora lo cuento Tranquilos ¿Pero qué es? Espérate Dios Jesus Wey Aún no somos 3K No mira Todo depende de Si la contestas Es que Te voy a tirar la anterior Y ahora eso Ok Sí, sí, sí Eso, eso, eso Mátalo Pero igual ¿Cuál está de la verga? Has pensado en separarte De tu pareja en este año Porque La otra estaba más ojete Es que la otra no la iba a contestar Esta todavía puede contestarla Mira Más bien He pensado En casarme Con mi pareja este año Corny La respuesta es no No has pensado en separarte De tu pareja Pero es la pura verdura Es algo que dirías En medio de una pena No Pero Latte Te van a quitar tus bienes Pero Dejaré de ser ilegal Y seré muy feliz Dios No Téntelo No Por favor No El Uriel Sí, no Sí De hecho dijo eso Porque le fue infiel Ya Dios It's fucking over It's fucking over Latte is fucking dead Yo pregunto Ay, ojalá sea el Mau Ojalá sea el Mau Por favor Quiero matarlo Puto Puto Uriel Mierda Chas Sí se mamó con Mau Máu Mátalo Kill him Kill him Kill him Antes de que nos maten a nosotros Ok, bueno No está tan Acá Pero sí te Puede afectar Ok, ok ¿Cuántos culitos Traes de ganado? Estoy contando 47, 48 A ver, no ando con nadie Digamos que hay una persona Sí, esa no fue la pregunta ¿Cuántos culitos Tengo que explicar? Hijo de puta Si sería buen juez Culitos De que Hablas Y sabes que ellas Tienen interés Así Por algo más Yo soy uno Y tú sigues el rollo Puso un friego Pero número Tú no puto número Siete Diez Ok, diez Puto Uriel Pendejo No, no Ay, cabrón No, el Uriel El Mau ahí ya estaba Picado Fui yo On Bids Te va Mau Y ahora le pinche puto Te voy a mandar a chingar A tu puta madre A Pulo, ¿verdad? Le tocó Antes de que lo saquen A la vez A mí mismo me pregunto Lo más cercano ¿Cómo le haces para...? Sí, porque si hubiera sido También así O a él Era para mí Pero es al Pablo No, mejor a él No, a él Lo va a matar Lo vas a matar Mata, mata Ya, mata Empieza a matar No, es que sí la va a contestar Pero le va a dar un chingo de juego Sí la va a contestar No se va a salir Va a tratar de no darle juego Pero va Chat Pulo se mamó Pulo se mamó La verdad Porque A ver Entrando De forma previa Yo Yo genuinamente creí Que él no iba Que él no iba a responder nada Sobre Capri O alguna ex O algo así No sé Pero sí le valió verga Le valió verga Va a calentar la mesa O sea, eres como Con el meme de Hulk Lo vas a dejar sufriendo Y regenerándose Esto, o sea Sí lo va a contestar Pero va a calentar la puta mesa Ok, va Ahí te va, güey ¿Realmente crees que El Uriel Que andaba chapulineando Tus exes Realmente chapulinear No Sí, mamó Pero que sí le llegaron A traer en un punto así O sea, pero no real Así de que salir con ella O sea, de que nada más De que se la sabró De que se la sabró Si alguna vez Solo voy a decir que no O sea, no era Pobre Uriel Dios Salió bien quemado Dios Capri No, no, no Obviamente Obviamente No fue su ex más reciente No fue O sea, reconoces Que las otras sí Pero aparte el editor Luego lo cortó bien Bien raro A ver Luego Se explicó O sea, que O sea, realmente Nunca hubo nada O sea, chat Para que la gente Lo entienda O sea, Uriel nunca Se ligó con ninguna Ni ocurrió nada Así Pero Como que a Poblo Le daban mala espina Porque Uriel hacía chistes Y así Pero ya O sea, como que Poblo Sí se malviajó de eso En su época Pero ya O sea, eso fue hace mucho tiempo ¿Veis? Ahí dije en plural Porque yo creí Que todos Como que sabían Que eso era lo que yo No quería que dijesen Ok Mátalo, mátalo Sácalo, por favor A ver, eso me va a hacer una pregunta No, no quiero matarlo tampoco No Mira, le vas a dar una oportunidad Y él te va a matar O no, güey Y lo matamos a él A ver, tienes tratado de paz No, tira lo que traigas Tira lo que traigas Poblo, Mau y yo Estuvimos en una plataforma Que se llama Buya Y a todos nos dieron un contrato Con una cantidad de dinero específico Le va a valer verga Me gustaría saber cuánto te pagaban A ti mensualmente En Buya Eran 20 mil dólares Y luego lo bajé a 18 Porque quería hacer menos horas Nomás por no chambear Yo nomás recuerdo Que estos güeyes también estaban en Buya Yo no Yo sí ¿Por algo no se fue? Aquí ya estaba picado Aquí ya estaba picado Mau, chat Aquí ya estaba picado Me hubiera convenido Por algo no se fue Yo creo que ganaba más Donde estaba Por algo no Pinche chismoso Chat, es que yo sabía Que la forma de sacar a Mau Era con sus ingresos Porque Eso es como lo único En lo que yo siento Que no diría Y es entendible O sea, sí jugamos un poco sucio Pero Como vi que le estaba valiendo verga Dije, ok, va Pues juguemos sucio Pero tampoco algo Demasiado pasado de verga Pero sí algo que sé Que no vaya a querer decir Que le causa inseguridad Es que, mirad O sea, no es que le cause inseguridad O sea, yo no siento Que es algo Que digamos Mau diga Ay, no Que oso Que sepan esto O sea, creo que es más bien De que Pues estamos en México ¿No? Y realmente Es peligroso Que la gente sepa Que ganes tanto dinero ¿No? Porque tú puedes ser youtuber Tú puedes tener coches O cosas Pero cuando ya te dicen Como Literalmente así de que Oh Shit ¿Esto es lo que está ganando Este mes? Entonces ahí es cuando ya Valió verga Eh, literal inseguridad Por eso inseguridad Ya, mijo Ya, dijiste que era su inseguridad O sea, que le daba inseguridad Bueno, maybe si lo entendí mal ¿Sabes qué? You're right Maybe you're right No se fue A ver Pero aquí Ya estaba todo picado Más que un mecánico Si ganaba Más que un mecánico Cabrón Si Mau ya anda en fuego Ya mirale los ojos Ya se rió Yo, yo, yo Bien No, no, no Espérate Espérate Sí, sí Yo sabía Bien Pablo, Pablo Los putitos Mátalo, mátalo Espérate, espérate Ey, ey, ey Nada más quiero que te acuerdes ¿Cómo te recibió Uriel Cuando llegaste a México, hermano? ¿Qué? Fuiste Fui amable Lo despreciaste, hermano No, fui amable Le pegaste No, literal Le saqué plata Güey, piensa que Piensa que Llegabas drogado Por el minuto del video, güey Si no, eliminas a alguien, güey Te van a eliminar a ti, güey Ya tuviste dos chances seguidas A mí no me eliminaste, güey A este punto es matar o morir, güey ¿Vas a poder con Publu? Mira, no quiero matar a Publu No pasa nada Tú haz la pregunta que tengas que hacer He de decir Pero mátalo, güey Está viendo Twitter Algo tranqui No, no, no Tranqui, no, güey Tranqui He de decir He de decir Que yo, personalmente Me ardí Con los TikToks Que sacaron de esto Porque no se ve Todo lo previo De que yo quería decir Algo tranqui No, no Mátalo, güey Mata, güey Y, literal En el TikTok Solo sale la pregunta de Eh, ¿qué pasó con Capri? Y ya Y todos los comentarios Oh, puto late Amigo de mierda ¿Cómo puede ser tan hijo de puta? Por eso arruinó la OneCoin Cabrón Dejen el puto contexto Pendejos estúpidos Ah, mira el tiempo Igual tranqui Ni que la verga Tranqui Tranqui tu puta madre, güey O sea, eso qué, güey Estaba caliente El mago A la verga ¿Volverías con Capri? La reacción Se cagó por dentro Hace cara de tranquilo Pero por dentro Se cagó, güey Obvio Ojalá más visitas Hacer clickbait Sí Sí, hermano You're right ¿Pero qué vale más? ¿Las visitas? ¿O la paz mental? Después de haber hecho este vídeo ¿Sabes? Si quieres Puedes no responder No se escucha la pregunta Pero comes papa Nada de esto fue a propósito, pibes Nada de esto Vale más el viaje Chao Le voy a tirar mierda a Maud A lo largo de todo este puto vídeo Porque él lo pintó Tan mal, cabrón O sea, lo pintó Así ¡Aaah! Tengo que cuidar Cómo digo esto Hijo de su puta madre Igual cuando vuelva Yo creo que él reaccionará Y que dé contexto un poco también Porque es que se mamó O sea, se pasó de verga La verga sí la va a respetar ¡Sigan viajando! ¡Peder, güey! ¡Oh, shit! En lo personal Yo creo que Ahorita No regresaría con Capri Porque Necesito trabajar en mí Y a ella en ella Y ya que trabajes Y ahora sí ¿Cómo? Vete el dedo Ya se verá el tiempo Donde estaremos cada quien en su camino Pero por ahora La respuesta Es puto mago Esta Es ¿Cómo se le queda? Mirad Mirad el look Que le da a Pumbo a Mau Su camino Pero por ahora La respuesta Es Te miro con ojos De me cago en tu puta madre Oye, este güey No, ¿y por qué hizo eso, güey? ¡Míralo cómo! Ya sé que puso cabrón Así me hizo el acto hace rato, güey Así me hizo el puto ¿Qué hizo eso? ¿Visteis? Ya estaba picado ¡Dios! Es que, chat A ver Os voy a ser sinceros A mí me gustaría mucho Que hubiera una parte 2 De este vídeo Porque realmente Yo vi que habían Tres grupos de personas Un grupo De personas Que comentó en este vídeo Fueron fans Que les mamó el vídeo Y dijeron que les gustó Y que quieren una parte 2 Otros eran fans Que Que se ardieron Porque se censuraron cosas Pero realmente No siento que sean tan fans Porque hay Hay un par de cosas Que se censuran Que tú puedes saber Que son O sea, si eres fan Sabes qué coño es ¿No? Entonces siento que Como que esa gente Tampoco es tan fan Y luego están los nuevos Por completo Que siento que ellos Fueron los que ya se alucinaron Bien cabrón Y se pusieron a escribir Tanta pendejada Pero tanta Tanta pendejada De todo De todo Dios Hay que matar A la amenaza La amenaza fantasma No güey La amenaza fantasma Entonces es como Quiero sacar una segunda parte Pero después de todo El mierdero Como que Sabiendo que quizás Esto va a crecer más Como que me vida Un poco de hueva Porque una cosa Es que la gente Se meta en tu vida Privada Y otra cosa Es que inventen De tu vida cabrón Cuando inventan De tu vida A la Verga Más más este güey Porque Ay donde lo ves Quietecito Ahorita nos va a sacar Algo bien cabrón Así de que Muriel trajo aquí Un documento Sofi Sofi Cucorro Se pasaron de verga Sofi Cucorro Seis preguntas Güey Está bien Ok Pendejos ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Sofi? Yo esa No Pero es que Sofi Le mete más leña Al fuego Sofi Le mete más leña Al fuego A ti güey A ti A mí A ver Nombra Dos influencers A ver También Al final del día O sea Eso Al final del día Como pues Sabes que Pues si te vale verga Porque pues Sofi sabe Que es la realidad Entonces le vale verga Pero a mí personalmente Es que si me molesta Que inventen mierda Si me molesta Perdón Pero si Me castra No quiero Que luego Es que Lo que más me molesta Es cuando Alguien pone Es que alguien puso F Sofi Y luego alguien pone Pero ¿Qué pasó güey? Y otro Muchas gracias Latiano ¿No sabes güey? ¿Cómo que? ¿Cómo que no sabes güey? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes? ¿Por qué lo dices así Hijo de perra? Y luego eso tiene 80 likes Y No neta ¿No sabes lo que pasó? ¿No sabes lo que pasó En noviembre Dos mil No 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 mames Dios Hijos de puta Yo no lo invitaría Yo creo que nadie güey ¿Qué mamón? Virus Tampoco lo invitaría Ah no mames A mí sí me gustan Sus videos Pinche ojete Ibai tampoco lo invitaría Pues él tampoco Te invitaría Por eso Yo no lo invitaría Le tocó escoger al lado A ver ahí Fui a lo fácil Chat Fui a lo fácil Fui con creadores Españoles Que de por si no O sea Ni nos topan Ni ellos a nosotros Ni nosotros a ellos Y no No va a pasar nada ¿Qué es esto? Se nos fue ¿Visteis? Me tocó como seis putas veces Y yo no tenía preguntas Yo ya no tenía nada De que yo dije Ok Mau ya no respondió Lo de O sea Mau sí respondió Lo de cuánto cobraba En Buya Publo respondió Lo de Capri Uriel respondió Lo de las drogas O sea Realmente no tenía nada Puta madre Es que yo no tengo preguntas Bueno Yo mato a Uriel Si me toca Mato Mátalo No mames Mátalo Mato No sé qué hacer con Mau Puta mierda Que no tenías para matarlo Yo tengo una Te la regalo Chicos de su puta madre Ahora le pinches Pinches cotos Pendejos de miedo Ya tenía miedo ¿Crees que está cabrón? Es que tienes que ser honesto Si no eres honesto A ver Bachelá Ok Dicho bien Que quién fue la última persona Que te cogiste Pues mi expareja Tu expareja De nombre Uno de Dos ¿Quién? A ver ¿Quién? Tengo que decir el nombre Pero pues yo también Tuvo que decir Así como Metieron el cuchillo A mí en el ano No le gusta La papa Ahora se ve Más apetitosa Y la gente A ver La papa ¿Qué tal está? No tiene nada De malo Ni de raro Pues Mi expareja Que Que Pues A ver Chat Esto es lo que digo Que mucha gente Se arrió Porque dijeron No mames ¿Por qué lo censuraron? Oh No Así es como Se arruina el vídeo Güey Si eres fan Sabes quién es A ver Mabo ha tenido De que dos novias Güey Si eres fan Sabes de quién habla Y ya Fin No diré más No puedo creer Que haya gente Que no sabe Que anduvo Con la última Está bien Está bien Está bien No Ellos no No mames Lalo Güey Ellos no Pero aguantáis Como campeones Puto españolete Oh Ya me duele Mi pinche estómago Vete a la Maoy ya veía venir Que Que Pulo era Imbatible Es que Desde que Pulo Respondió Lo de Capri Es que ya No mames Ya mátalo Ya mátalo Ya mátalo Ya la verga Mátalo Ya 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 sácalo Tiene como formular La pregunta Para que no pueda Solucer con la suya No No sé qué pregunta Ya Tírale una Ya Mátalo Güey Ya Piensa que O sea Uriel Piensa esto Que tú te salves Está muy cabrón Güey Él tiene como Tres preguntas Para sacarte Yo tengo tres Si él tiene tres Güey Mira Es que puto Mao También lo pintó Bien No es algo Malo Realmente A ver He de decir Que en cuanto A lo que yo le pregunté A Uriel Si él hubiera Respondido Para mí O sea No habría sido algo Que la gente Se habría enfadado O se habría mal viajado Es lo único que diré Yo preferiría Que no contestases ¿No? Puedes Contarnos en detalle Ya lo mataste No tienen nada Que ver con menores Nada Nada Neta Nada O sea Os digo que os estáis alucinando Con muchas cosas Pero Es que entiendo Porque literal El vídeo Como que Sin quererlo Se convirtió en algo Que os dejaba Todo a vuestra imaginación Entonces Bueno En fin En verdad se acabó Con que este es el fin ¿No? Así le hicieron a Steve Jobs Cabrón En su propia empresa ¿Vas tú? No mames Otra vez yo pregunto What the fuck Es Pueblo Sigue siendo Pueblo Literalmente está como por acá Sí soy yo Ok Fuck my ass ¿Alguna vez Te has querido Verguear a otro miembro De la OneCoin Y por qué? Sí Al Uriel Al Uriel Hubo varias veces Que es que antes Era más cagapalo No ahorita no es cagapalo Y ahorita ya es como Un gato antiguo Que acaricia Está como el gato con botas ¿Late? Güey a mí no me ha tocado O sea yo traigo ahí Para matarlo Voy cinco seguidas O cambiamos Todos a Luri De hecho Pueblo También dijo que al Alexis O sea que si estuviera Sentado en la mesa También Alexis O sea es que Pues ya sabéis Andan viviendo juntos Alexis es un puto Torbellino Es como el demonio De Tasmania Y Pueblo Es de que ya Un señor Entonces también Han habido ahí Momentos de ardición Pero está bien Todo tranquilo Es como el Blackjack Ese rollo O más bien De desesperarte Pueblo ¿Has hablado últimamente Con alguna de tus exes? Sí, sí ¿Con cuántas? Con tres Dios A la verga Pito chico infiel Ahí hay tres mentiras ¿No soy chico? Tres Es que este es un pendejo Muy tranquilo Todo pendejo Es que le vale verga Así de puta mierda Yo no me voy a joder Uriel ¿A quién decides? Uriel ¿Quién pregunta? No A ver puta Ojalá me toque el ate Ya para que se salga Yo te siento que todavía Tengo dos Que neta Hay dos O te vas a comer la papa Muchas gracias Tengo dos Que neta Hay dos O te vas a comer la papa O va a haber un antes Y después en tu vida Si la contestas Si decides contestarla Ay, qué casualidad A ver, espérate Mira Tiene que ver con un viaje ¿Parcialmente? Esa Dale, mátame ¿Pero te vas a salir? Sí, yo me salgo No quiero Es que mirad Aquí es donde Siento que Siento que la confusión máxima Vino de parte Si os fijáis Yo le digo a Mau Dale Dime la pregunta Mátame Me dice ¿Te vas a salir Si te la digo? Y dije Sí, sí me voy a salir Ah, bueno Pues salte ya O sea A mí me hubiera dado Igual que lo hubiese dicho Realmente Y ahí están todos De que Producción Mis amigos Todo, 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 todo Entonces Creo que El yo haber aceptado Salirme sin que dijese Que era Como que lo hizo más Como de No mames Ni siquiera quiso Que dijera la pregunta Pero yo Me daba igual Que lo dijese Real Ahora ¿Qué es? Ok Es que No voy a decir ¿Qué es? ¿Ok? Pero voy a decir Que no tiene nada Que ver con La infidelidad Y más bien Tiene que ver Con Sé cómo lo digo Para que no sepáis ¿Qué es? Dejad de poner En el chat Shut up Ok Es algo De mi pasado Ya Es todo lo que voy a decir Mao En un viaje Descubrió algo De mi pasado Y de hecho Me malviaja Porque en cuanto Lo descubrió Se lo contó A todo El mundo A la verga Se lo contó A todos mis amigos Y todos Ya sabían Ok Lo único Es que yo no quería Que la gente Lo sepa A ver ¿A qué me refiero Con esto? Yo no quiero Es algo Que si Por ejemplo Sofía ha dicho Varias veces En stream Pero es algo Que yo no O sea Si mi audiencia Lo supiera Siento que estaría bien Pero lo que no quiero Es que luego Gente Como que Es algo que no quiero Que gente A la que le cago Como que use Contra mí Porque podrían usarlo Como un fate ¿Sabes? O sea Como que podrían Agarrar otro mame Y yo conociendo Como es la gente Preferí Que nadie supiera nada Tiene un hijo en Colombia Chat Tres cosas Tres cosas Voy a asegurar Una No es algo tan serio O sea Si lo supierais Os valdría verga Sería una pendejada Número dos No es tener un hijo Ni nada así Y número tres No es nada Acaba carreras Ni muchísimo menos Ni algo turbio Ni algo mal pedo No es pedofilia No es De verdad De verdad Os lo aseguro Es algo Que simplemente Sé que si dijese Un grupo de gente Como que Que Me tiraría mierda Y ya Fin Es todo Es todo Es todo Es todo Ahora No soy racista No soy racista Cagón Ya ya Hagan sus putas teorías Ahora sí Si queréis Haced vuestras putas teorías Pero solo quería Que la gente Supiese que no es una infidelidad Que no se armen Sus putos Soficocucorro Neta Neta No es algo tan serio Simplemente no O sea Quiero mantener algo De mi puta vida privada Dios Di que chocaste Shut up Quiero mantener Un 1 puto por ciento De mi puta vida privada Y ya Hay dos cosas Dos cosas Que son secretos Que no quiero Que nadie sepa No porque sean turbias No porque sean horribles Sino porque Conozco a mi audiencia Conozco a mis haters Y conozco a mis fans Y prefiero que la gente No sepa cosas No sepa algunas cosas Está bien El hijo de Colombia Chat No tengo un hijo En Colombia No tengo un hijo En Colombia Neta Y mirad Para la gente Que decía Oh es que La te fue infiel En Japón La te fue infiel En Colombia No se que No se cuanto A todos mis putos viajes Me voy con Sofie A todos Hasta Cuernavaca Cabrón Hasta Cuernavaca Me voy con Sofie Chat Y estamos todo el día Pegados Pegados En el contexto Literal Y metafórico Sofie fue infiel Ya Wey Ya Dios En fin Hagan sus putas teorías Solo diré Que es algo Es algo de mi pasado Es algo que puede Que tenga que ver Con mi cuerpo Con mi físico Pero ya Hagan sus putas teorías Me vale verga Me vale verga Ya no voy a explicar Nada más Creedme que no es algo Tan serio O sea no es algo Que tú dirías Oh automáticamente Dejo de ser fan de late Real Real O sea es algo que Probablemente la gente diría Wow que pendejada Porque no querías decir eso Pero ya Es simplemente algo Que quiero mantener privado Si más adelante veo Que vale la pena Liposucción Ya wey Ya El cambio físico Fue todo con una lipo Responder Ya salte wey Si quieres Ya no hubo preguntas Puedes escribirlo Para ver si es Es lo que yo creo Si la de Si va Si Está bien Nos vemos Es algo que solo el y yo sabemos Adiós No es algo que solo el y yo sabemos Real Real Si tuvieras que invitar A una stream Si tuvieras que invitar a una streamer de lata Maurita A una cita A una cita ¿Quién sería? Aparte de esto Por si hay alguien que aún dice No mames Es que neta Yo sé que sí fue infiel wey Porque yo hice los cálculos Y no sé qué Y no sé cuánto Chat ¿Vosotros creéis Que Mau Muchas gracias Latianos Gracias Choni No es la topa sensibles Wey ojos ¿Vosotros creéis que Mau Haría una pregunta Que Pudiese afectar Mi relación De cuatro años Con una persona Que en este mismo vídeo Dije que ya pensaba En casarme Con ¿Y creéis que Si ese fuera el puto caso Yo dejaría Que eso se quedara En el puto vídeo Wey Si perra Vuelta A la Now Cooper Porque ya me invitó Por un azulito Y yo le invitaría A un azulito también Ni idea Quién es Now Cooper Verga wey Ya chupaste faro wey ¿Por qué lo dejé respirar? Wey ¿Por qué no agarraste Una mejor pregunta? Porque no había wey ¿Cuánto dinero debes En total? Hasta eso siento que Como que Si fuimos tryhard Pero si se respetaron Varias cosas No se preguntó nada Del papá de Pulo No se preguntó nada De mi papá O sea aparte de lo que Le dijeron a Aurel Que no preguntase O sea como que no Como que si hubo Si hubo ley Dentro de lo que cabe Siento que con Pulo Y conmigo Si hubieran sacado Cosas de papá Si habría estado Más cabrón Justo ahora 88 mil ¿Cuánto dinero tienes En total Ahorita? Está bien insegura Esa pregunta Y siento que no Pues por eso No pasa nada Quiero que realmente No me siento cómodo wey Aunque la conteste Siento yo Que pon tú Ya la contesté Ya me quemé Pero luego Yo no voy a tener una Para sacarlo O sea yo no voy a tener una Para Mau fue hypeadísimo A este vídeo Jurando que a él No lo iban a eliminar Jurándolo wey Y Y Y Y Y Y Y Y perdió Pero He de entender Que tiene toda la razón Chat O sea no No siento que Le creo que su amor Será eterno Le creo que es el hombre Más bueno Le creo que la luna Es de queso Y si él me diera otro beso Jo baby Que más da si me miente Yo le creo Con los ojos cerrados Y letras de él Le mama wey Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo Le mama Le mama Como dice Marco Le mama wey Paro Chat Paro Que realmente lo ma Ah pero lo que está diciendo Siento que es lo más inteligente Por parte de Mau No hay ninguna necesidad De que De esos datos De que haga esas cosas públicas Y Y con Publo Es que A ver Si no responde nada De Capri De sus exes De deudas De drogas Cosas así O sea si le valió Verga todo Creéis que realmente Hay algo que le pueda sacar Aparte de eso O sea como que Publo Aparte parece que iba Modo Yo recibiré todos los golpes Así modo Zoro Cuando absorbe Todo el dolor Como que parece que Que le dolía Cada vez que respondía Pero si lo hacía O sea como que De a huevo No quería comer La puta papa Sonrió como Itadori Mirad como sonríe Como Itadori Sabe que ganó Pues me va a enseñar Si yo le pregunto Sabes lo que sea Ya empieza Jodido Que no puedo Estar más jodido La marihuana Es lo único Que me da el abrazo Al llegar a casa Mau Gano el Publo Me rindo ya Porque no sé Con qué chingármelo Real no No tengo nada Con qué matarlo Y nos podemos tirar Cinco años aquí Y nomás exponer Mi pinche cuenta A la verga Ok gente Toca Probar el chile Por el reto Tiene la parca Si estuvo cabrón Esto chat Ya saquen Apple Pay What the fuck Chat Mañana A las Doce de la noche De la madrugada Sale Apple Pay Martes ¿Sabéis como hay? Martes Once cincuenta y nueve PM Pues Martes Once cincuenta y nueve Más un minuto O sea Miércoles Cero cero O doce cero cero O no sé Cómo se putas dice Ahí sale el vídeo Es decir que estuvo Muy cabrón Y eso que ya había hecho El reto Pero igual No sé Real está Está feo Por suerte teníamos yogur Esto sin yogur No me lo quiero ni imaginar Lee la advertencia Lee la advertencia Comete toda la papa No Fuck no Espera todo lo posible Antes de beber Estos quieren que te mueras Bye for high for Oh my god Pero huele como a hot cake ¿A hot cake? ¿Qué pasa con el rito? Güen Estoy temblando Ok agarramos una esquina que esté completa y le das mordisco Oh Puta madre Ya me puse nervioso Ok Es que como que ya Ahora sí me caí Si ven que no se come la papa Al chile Le das en su puta madre Sí Pégale Pégale Alexis Oh One Sí Pero qué tanto le van a bordear Yo como la mitad de esto Ah Les parece bien como este cacho Sí Esquinita Esquinita A ver Una Una Late Es cierto que lo de la confesión Es que lloraste con Residente Conocí a Residente en Colombia, chat ¿Felices? Dos Espera, espera, espera Un segundo Oh my god Ok, tres La próxima ya No, hombre No puedo No puedo tocar la lengua Ya pegó Me la puedo tragar, ¿eh? El loista En que va por fases Puto Uriel escupió toda la papa Chat se mamó Creo que voy a vomitar Pero luego se redimió No mames pica con la leche todavía ¡Alexis! Agarra, güey Agarra el yogur Agarra el yogur No sé qué hacer, güey No sé qué hacer, güey No sé qué hacer, güey Oye, no pica tanto Ya tampoco Güey, creo que lo más sabio que pudiéramos hacer es vomitar Güey, lo estoy sintiendo en el cuerpo Güey El cuerpo, así Si alguna vez piensan hacer esta mamada, metan la lengua a esto, es como meter un brazo quemado en hielo. Sí ayuda demasiado, chat. Real que meter la lengua en eso ayuda un chingo. ¡Me sirvió! ¡Mamando culo! Porque la lengua, como que de tanto picante, no sé si se ha pasado alguna vez, tiembla. O sea, te deja la puta lengua temblando, cabrón. La mafada mamando culo. ¡Puto marrano! ¡Mírame las putas manos del niño! ¡Puto marrano! ¡Siento que me voy a hacer un pollo en el intestino, güey! No me vale verga lo que opine la sociedad. Hago lo que me hace sobrevivir. ¡Venga, venga, otra! Mau ya tenía diarrea, güey. Mañana voy a ir a la pola y los voy a contagiar el cólera. Van a tener un vuelo de 12 horas. ¡Damn, chat! ¡Qué loco! ¿Esto se grabó antes de que Mau fuera a Japón? Y parece que ya se ha ido como tres años, güey. ¡Pero mañana vuelve! ¡Chad, mañana Mau ya está en México! ¡Let's fucking go! ¡Se sintió eterno a la verga! ¿Lo sentisteis así de eterno cuando yo me fui? ¿De viaje? Yo sí conmugriendo, güey. ¡Ya! Voy a banear la palabra viaje, güey. Voy a banear la palabra viaje, la palabra Colombia, la palabra Kukofi. ¡Ah, no! Kukorro, Kukorro. Kukofi, Kukorro. ¡No, mamá! ¡Ah, si hay servilletas, eso es un gratis, güey! ¿Por qué tiraste el yogur? Este yogur es aspegoso, güey. Hay que ganarle este. ¡Ah! Oye, ese es un parote, ¿no? El yogur a la verga. Ok, venga, lo voy a dar otra vez. Güey, si la estoy pensando, ya se me calmó la lengua. Yo estoy bien, a ver si me la estoy pensando. ¿Por cuánto haces todo? Pero tragada, güey. ¡Ah, no, tragada, vete a la verga! Es que tragada como que te deja arder en la lengua y luego empieza a arderte. ¡Oh, Dios mío, güey! ¡Oh, Dios mío, güey! ¡Oh, Dios mío, güey! ¡Oh, qué puto! Güey, chat, ¿fui yo el que eructó y me dio asco mi propio eructo? ¡Oh, Dios mío, güey! ¡Wey, quién eructó! ¡No vi quién eructó! La lengua y luego empieza a arderte. ¡Oh, Dios mío, güey! No, fue Uriel, fue Uriel. ¡Oh, qué puto asco! ¿Qué me dan si me tallo... ¡Dios, qué putísimo asco, chat! ¡La verga! Si agarras y te la restriegas, güey, en la pincho orilla de la cabeza del pito, güey, te damos 5 mil fans de este güey, 5 mil fans de yo, güey. ¿Es en serio? Sí. ¡Fuera de mamá! ¡Pero vienta, ya te pago! ¡Puto mau! ¡Puto mierda! ¡Me la ves para comprobar! Y aparte me pone a mí a pagar, ¿por qué? Ya vemos, para ver que si lo harías, late. Si lo harías, lo estoy pensando, güey. Y me echo yogur en la vera. Bueno, amigos, eso fue el challenge. Para que vean que dos ojos culotes. O sea, tu papá completa, ahí está la otra mitad. Otro mordisco, otro mordisco. Pero te la pasas, chiquito. Un mordisco tranquilo. Mira, como de... Como de... Un poco más, un poco extraño. Sí se metió mucho, güey. La venganza de Sophie. Porque se odia. Este güey... ¿Por qué harías eso, güey? Porque no es un pendejo, güey. ¿Verdad que no es un pleno trajado, güey? ¿Pero qué está ahí? ¿Está temblando, cabrón? No, ¿qué hice? Hice una... Hice una pendejada, güey. Hice una pendejada, güey. Como que nunca la había escuchado tan serio diciendo algo, chat. ¿Cómo te sientes, tata? Él me va a morir. No, vayas a la verga, güey. Siento que le está perforando un pulmón, güey. ¡Ah! 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 ¡Comas! Echaste huevos, sí, Uriel. Echaste huevos, bro. ¡Ah! Está horrible este rollo, güey. No lo hagan. Real. Si hay alguien en casa, no hagáis esto. Y si lo hacéis, solo mordid una esquinita y tened 20 yogures preparados y leche y todo. Agua no, porque el agua solo va a jalar el picante hacia tu garganta y va a pegar peor. No mames, eso hice, güey. Estoy mareado, güey. Pero sí. Agotos y agotos de un libro. Bueno, mames, huele a pinche incantina este pendejo. Ya, de todo pinche sudado y eruptando. Ya, la chica. No la chica. Estoy como en la boca, güey. Ya se viene a pulpear, chat. Ya se viene a pulpear mañana. I'm hyped, bro. Mejor hubieras explicado cómo aprender a cuquear. Chá, güey. Chá. Dios. Dios mío. ¿A aquel streamer gringo le robaron el vídeo? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Con los ojos cerrados, Ide. Ya, mija. Bien mamón. Con los ojos cerrados, a la verga. F, ¿qué pasó? ¿Se cayó el stream? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Se cayó el stream? Ah, no. F, Sophie. F, la trans. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, F, Sophie. Ok. ¿Qué pasó? La foto del Alexis. Ponga la foto de ahí y todo. Muy sudado. Bueno, pues amigos, ya nos acabamos la papa. ¿Cómo me mama esta foto, chata? Ya, la chica. La chica. Estoy como en la boca que se vio el culo de los marescos. ¿Qué pasó? La foto del Alexis. Ponga la foto del Alexis. Parece una cucaracha. ¡Qué foto mierda! Bueno, pues amigos, ya nos acabamos. Ah, Dios. Con los ojos cerrados, yo viajaré. Con los ojos cerrados, yo seré infiel. Ah. Ya sacábamos la papa más picante del mundo. La verdad fue una experiencia de la verga. Que no quiero volver a repetir. Pero podría ser peor. Así que para el siguiente video, vamos a caminar descalzos encima de cachos de cactus. Y pongan aquí abajo preguntas para una siguiente parte de One Point La Verdad. Y pongan ideas para próximos videos. Porque ya nos quedamos midiendo. A ver, chat. Antes de que acabe el video, porque también me gustaría ver opiniones de los chavales de la Técito R. ¿Les gustaría o no les gustaría una parte 2 de esto? Ya. Ya. Ya, respondan. ¿Sí o no quieren parte 2? Sí, güey. Sí. ¡Juanix! Gracias, papito. Hola, mi Leite. Como estás, mi amor. No importa que seas infiel. Yo te perdono, hermano. No tengo enemigos. ¡Shut up! ¡Shut up, man! ¡Shut up! Chicos, sois conscientes de que yo nací. Yo nací el 5 de mayo. Y si yo se ha canjeado esta carta. Bueno, no más toca volver a ver todos los directos de Sophie después de Co. Mirad, chat. ¿Qué está diciendo? ¡Muchas gracias, latianos! Otra parte pero con peores preguntas. Señal de ok. 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 Cara pidiendo silencio. Cara pidiendo silencio. Cara pidiendo silencio. ¿Ya puedo hablar? ¿Ya puedo putas hablar? Ah, sí, chat. Para cerrar el juicio. Para cerrar el juicio y que ya... Pink de Black Mage, gracias por la tierra uno Para cerrar el puto juicio que me habéis hecho público He de decir que yo nací el 5 de mayo ¿Sabéis quién más nació el 5 de mayo? Gonfrix, 5 de mayo de 1987 ¿Sabéis quién más nació el 5 de mayo? Ay, en fin, solo dejaré caer esto Yo transmito la energía y el espíritu de estos seres puros y de luz Lo siento, chicos, lo siento Lo siento, lo siento ¿Eres el Joy Boy? ¿Eres el Joy Boy? Ok, chat Se acabó, se acabó el video, se acabó el video Creadores con los que quieren que colaboremos He de decir que se vienen muchos creadores de contenido a la fiesta De Proyecto X, Proyecto OneCoin X F Yo, I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it off with you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Get from California Trying to Trying to